¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero come la sopa! ¿Quieres comer sopita? ¡Pero voy! ¡Ya! ¡Ahí viene la mami con la sopita! ¡A ver! ¡Una! ¡Eso! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Otra sopita, otra sopita! ¡Bravo! Ese niño sí toma la sopa. ¿Cómo dicen que no le gusta la sopa? ¡Uno más! ¡Uno, uno, 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 mijo! ¡Uno! ¡Que coma la sopita! ¡Mijo! ¡Coma la sopita! ¡Coma, coma! ¡Bravo! 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 ¿Quieres? ¿Qué quieres? ¡No puedo! ¿Ah? Para ver si sí. ¡El iPad! ¿El iPad quieres? ¡Ya, ya, ya! ¡Come primero, ya! ¡Ya! ¡Coma más! ¡Coma más! ¡No! ¡Coma, mijo! ¡Coma, coma, coma! ¡Que coma un poquito la sopita! ¡Come para que el papi te dé el iPad! ¡Come! ¡Come para que te dé el papi el iPad! ¡Ya! ¡Come y yo te doy el iPad! ¡Ya! ¡Coma más! ¡Coma más! ¡Otra más para que el papi le dé el iPad! ¡Bravo! ¡Ya falta poco! ¡Ya falta poco, mijo! ¡Venga, venga, venga! ¡Coma, mi amor! ¡Coma, mi amor! ¡Coma, mi amor! ¿Quieres que te dé el papi el iPad? ¡Ya! ¡Ya! ¡Papi, déle el iPad al bebé! ¡Ya! ¡El bebé va a comer! ¡Ya! ¡Sí va a comer! ¡Sí come! ¡Ya! ¡Ya, toma! ¡Ya, ya!